Intensa es la actividad cultural que propone la vicegobernación de la provincia de Corrientes. Precisamente el último miércoles en horas de la noche hubo un homenaje en la casa que vivió Marilí Morales Segovia. Bueno, capítulo 2 del homenaje de aquí vivió. Así es, efectivamente, bueno, el marco de la gente que ha sabido acompañar, que ha dicho presente en este homenaje que rendimos aquí en la casa donde vivió Marilí Morales Segovia. Bueno, una noche cargada de emoción, de recuerdos, de gratitud de parte de todos, artistas, vecinos, la familia, bueno, quienes también tuvimos la oportunidad de compartir algunos pasajes. El mensaje de su vida. ¿Cómo la conoció Marilí Morales Segovia? Bueno, recién contaba, llegó, golpeó mi oficina, la recibí y empezamos a desarrollar algunos proyectos, como tantos otros, otras personas con las que ella tenía relación y vínculo acá en la provincia. Fue un grato poder hacerlo. Noche de reconocimientos, de emociones y por qué no enterarnos de muchas facetas que no conocíamos. Así es, todos aprendimos un poco más de ella, aprendimos a quererla más, aprendimos a conocerla y también parte que no sabíamos, era abogada, bueno, también desarrollaba esta profesión en España, bueno, mucho de corrientes también para dar. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba, esa mujer que tenía una flor y una mañana, esa mujer donde... En un solo mes, dos homenajes. Así es, dos homenajes y vamos a continuar, esto continúa. Le contamos a la gente que está mirando los diferentes programas, ¿quién es el próximo? Estamos, lógicamente, terminando de desarrollar y de acordar con la Junta de Historia, así que durante la semana vamos a reconocer. Esa mujer donde ha ido, donde duerme, donde calla, donde llevo su silencio, sin su flor, sin su mañana.